Nosotros desde el martes ya estuvieron las señoras guapas trabajando desde los grupos de costaquillas, de familia misionera, todas juntas estuvieron ya trabajando, ya hoy para la parte logística y ver un poquito todo lo que es el despliegue de los juegos y poder concretar bien y servirle bien a nuestros invitados hoy. Claro, ¿qué es lo que se prepara para el pretexto San Juan, Mariela? La novia cogua, que es lo más tradicional, una boda nupcial que vamos a hacer, vamos a hacer el San Juan en sí, en la exolanada, en la calle vamos a estar realizando, vamos a tener ahí las comidas típicas, el toro candil, el pelotas tatá, también vamos a tener el judascai, nuestro judascai, no tiene nombre porque estamos esperando que la feligresía le ponga uno. ¿Cuáles son los primeros candidatos ya que se le ponen al judascai? Mar, antes de mí me dijeron, porque se llevó a nuestra virreina universal. Mar, antes de mí me dijeron, porque se llevó a nuestra virreina universal. Mar, antes de mí como primer candidato en dosis. Sí, es el más populoso en este, y el que hizo el judascai acá es el señor Pimbi. El señor Pimbi, él es encargado de poner a los candidatos también en dosis. Sí, claro que sí. Vienen a invitar entonces a la ciudadanía, a los fieles, a los seguidores aquí del barrio y por supuesto a toda la ciudad a participar de esta importante festividad de aquí. Claro que sí, a partir de las 16 horas ya vamos a estar compartiendo las comidas típicas, vamos a tener el soro, que va a estar una delicia, pero también vamos a tener asadito, todo a un precio muy accesible, como para que las personas puedan acceder, ¿verdad? Una cantina de bebidas, ¿verdad? Que esa bebida espirituosa no falte y con este clima que va a estirar. Muy contento acá, estamos acompañando a la presidenta de nuestra comisión, la licenciada Mariela, muy guapa y muy motivadora ella en sus actividades y justamente ya están llegando también. Las demás personas integrantes de esta comisión y venimos a aportar nuestro granito de arena, queremos que participen de esta fiesta de San Juan, que más allá de la tradicionalidad que tiene, es una actividad que se realiza en apoyo a esta parroquia que como ustedes saben, como todas las demás parroquias y las otras feligrecías trabajan a puro pulmón y se necesita de obtener recursos para poder la iglesia cumplir con sus fines, que es servir al prójimo. Entonces, les invitamos a todos, los vecinos del barrio Estación, también de otras partes de la ciudad de Villarrica, de los distritos, de las compañías, que vengan a compartir, además de una hermosa y tradicional fiesta de San Juan, colaborar con el Sagrado Corazón de Jesús, que Él les va a reivindicar con creces. Claro, como cada año también muchas personas se acercan, muchos creyentes, muchos seguidores del Sagrado Corazón se acercan a disfrutar tanto el Día del Sagrado como el San Juan también. Sí, van a disfrutar de comidas típicas elaboradas con mucho amor, como se dice, cuando las cosas se hacen con corazón, con amor, con fe, todo sale bien, y acá se está trabajando con fe, se está trabajando con amor, con alegría, hasta el último pedazo de pastel mandío que se va a cocinar acá, va a ser hecho con manos de la gente que colabora de corazón, por eso estamos confiados que esta fiesta va a salir bien, además va a ser variada, como dijo acá nuestra presidenta, vamos a tener los juegos tradicionales, jugascai, pelota, tatá, vamos a tener la novia coba, el toro candil, no va a faltar ninguna clase de comida típica, el lugar es hermoso, el clima está perfecto, y yo creo que no hay excusas para faltar hoy, en el populoso barrio Estación, en la Parroquia Sagrada Corazón de Jesús, les vamos a estar esperando a todos y a todas. Claro, ya la presidenta lo dijo, fuiste el gran ideal de lo que es el jugascai, también así que queremos saber a quién postulás para el primer candidato al jugascai. Y me adhiero a lo que dice acá nuestra presidenta, yo creo que Marc Anthony es un candidato firme porque le llevó a nuestra gente. Todos coinciden en eso. Sí, yo creo que, pero vamos a dejar cargo de usted hoy, o sea que vos tenés que venir también para votar por el nombre del jugascai, no, simplemente trabajamos todos juntos, acá uno del país nos designó una función, entonces estamos aportando nuestro granito de arena por acá. Gracias. 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 Gracias.